Las opiniones de forma muy natural. Un foro donde había mucha gente que decía todo lo que a mí me pasaba. Yo decía, no estoy sola en la vida. Entramos en confianza muy rápido. ¿Cómo estás? Hola pierna, la mano. O sea, tengo mucho contacto físico. Con los mejores consejos. Pero ustedes van a la cápsula a tomar. Porque de eso se trata el programa. Amigas y confidentes. Lunas y viernes, 10 a.m. Pacífico, 12 p.m. Centro. Por Mexicanal.